Hola, soy Michaela. Mi destino ecoturístico favorito es Longwood Gardens. Entonces, hablamos sobre Lowe. Longwood Gardens es en Gennett Square, Pennsylvania, aproximadamente a una hora de Philadelphia. Este lugar es muy grande y tiene muchos flores, arboles y luces. El parque fue construido en principios de 1900. Desde entonces se han añadido más cosas. Hay muchos edificios en el parque. Los edificios tienen diferentes cosas en su interior, como un museo del piano, restaurantes, baños y exhibiciones flores. Hay otras estructuras, como puentes y casas en los árboles. Muchas personas visitan todo el año, pero durante los meses de noviembre a enero, más personas visitan Longwood Gardens que en otros meses. En noviembre a enero hay un Holiday Spectacular en Longwood Gardens. Mientras estés allí durante el Holiday Spectacular, puedes caminar por el parque, comprar chocolate caliente, entrar en los edificios, entrar en los edificios para ver las emisiones de las plantas navideñas y ver un espectáculo de luces. Durante el resto del año, puedes hacer senderismo, caminar, observar la puesta del sol, depende la hora, y observar el paisaje. Yo visité Longwood Gardens tres veces. Uno veces con mi novio, uno veces con mi primaria, y uno veces con mi amigo. Visitando con mi amigo fue más divertido que con mi novio. Cuando hice estas cosas, me sentí relajada, feliz, o estaba asombrado. Todas personas visitan a Longwood Gardens también se siente así. Longwood Gardens es un parque muy precioso y espero ver ti allí pronto.